La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato tuvo importantes modificaciones a partir del 15 de mayo. Estos cambios garantizan a los ciudadanos acceder a la información de todos los sujetos obligados, incluyendo a partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, sindicatos, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, universidades públicas e instituciones públicas de educación superior. La comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, María de los Ángeles Ducoing, detalla cuán relevantes son estos cambios. Bueno, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública a nivel federal, tanto como nuestra Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Guanajuato y sus municipios, han logrado ahora sí una consolidación de nuestro derecho humano, que es el acceso a la información. Ha sido un avance legislativo muy importante desde el año pasado, que se promulgó la Ley General el 5 de mayo de 2015, y ahora el 15 de mayo del 2016, nuestra Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información, con novedades, con puntos importantes, relevantes, que vienen a reforzar todo este procedimiento de acceso a la información y que garantiza también a todas las personas, a todos los ciudadanos, acceder a la información de todos los sujetos obligados, de todas las autoridades. Una de las novedades es que ahora se amplía también el catálogo de obligaciones de transparencia. ¿Qué es esto? En nuestra ley anterior nos decía que teníamos que, de manera obligatoria, subir cierta información pública a nuestros portales. Ahora se amplía este catálogo, se amplían a 48 rubros de información que tenemos que subir, todos los sujetos obligados. Entiéndase por sujetos obligados, por supuesto, a los tres poderes, a los ayuntamientos, a los organismos autónomos y a cualquier autoridad o asociación que reciba y ejerza recurso público. El IASIP se incorpora a una Plataforma Nacional de Transparencia. Es una plataforma, es una herramienta tecnológica que viene a suplir a lo que se llamaba el Infomex. Esta plataforma ya está funcionando y así cualquier persona podrá ingresar una solicitud de acceso a la información pública con un mismo usuario, con una misma contraseña, hacia varios sujetos obligados. No importa si sean de entidades federativas distintas. Es decir, ya no tendrá que estar abriendo tres portales si requiere tres solicitudes de información de tres estados diferentes. Para que una persona con mayor rapidez, con mayor eficacia, mayor prontitud, mayor calidad, obtenga una información en unos pocos minutos, en pocos clics, de toda la información pública de todas las entidades federativas. Esta ley que ha manejado también la participación ciudadana, muy importante y como base de la democracia de nuestro país, nos establece que cada organismo garante, como nosotros en el caso de Guanajuato, el IASIP, tendrá que conformar un consejo consultivo. Nosotros tenemos también un plazo de seis meses a partir de que entró en vigor nuestra ley para emitir una convocatoria a la sociedad en general y conformar nuestro consejo consultivo, integrado por las personas ciudadanas interesadas en la materia. Uno de los puntos importantes de nuestra ley estatal es el plazo de respuesta a una solicitud de acceso a la información. Quiero comentarles que en la ley general, que es general para toda la república, en la ley federal para el INAI, se establece un plazo de respuesta de 20 días hábiles, más otros días 10 de prórroga en caso de que así se requiera. En el estado de Guanajuato, los legisladores acaban de aprobar que sean cinco días hábiles para responder más tres días de respuesta, igual como estábamos con la ley abrogada anterior. Pues estamos para cumplir un reto, un reto importante, un avance en materia de transparencia y acceso a la información. El Instituto de Acceso a la Información Pública, el YACIP, está otorgando capacitaciones durante todo este año y parte del año pasado a todos nuestros sujetos obligados, pero sobre todo también a estos nuevos sujetos obligados, como los partidos políticos, como los sindicatos o como los fideicomisos públicos, para que cumplan al 100 todas las obligaciones que les encomienda nuestra nueva legislación. Así, el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato continúa fomentando la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública.